Mucha atención a los solicitantes de asilo, pues en este resumen de noticias de inmigración te contaré por qué no hay que bajar la guardia. Bienvenidos a la sección de noticias de la semana con el abogado Quiroga, un espacio que se abre para compartirte todas las novedades en materia de inmigración. Estas son las noticias de inmigración más importantes de la semana. Te invitamos a seguirnos sintonizando. Estados Unidos concede más protecciones de asilo a inmigrantes. Resulta que durante el año fiscal 2022 se registró un incremento de 10 puntos porcentuales en relación con la aceptación de peticiones de asilo. En efecto, se reporta que el 46% de las protecciones de asilo contrasta con el 36% que fueron otorgadas. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas emitió una declaración sobre la divulgación indebida de información de identificación personal de no ciudadanos. La agencia reconoció que publicó accidentalmente en su sitio web información personal de 6.252 inmigrantes que habían solicitado protección al haber sido víctimas de tortura o persecución. La revelación de estos datos incluye nombres, fechas de nacimiento, nacionalidades y ubicaciones. Los inmigrantes que fueron enviados de manera irregular a la isla de Martha's Vineyard en Massachusetts decidieron ampliar su demanda al añadir también a la empresa de aviones que los trasladó. Es importante resaltar que estas personas fueron enviadas a la isla en contra de su voluntad por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Nueva York podría convertirse en el primer estado en otorgar el derecho a representación legal en la Corte de Inmigración. Esto sea gracias a los casos de inmigrantes que buscan evitar un proceso de deportación en el cual tienen que enfrentar los procedimientos judiciales en un idioma que no comprenden en su totalidad y, además, sin contar con el apoyo de un tercero que represente y proteja sus derechos. La Corte Suprema escuchará los argumentos de la demanda que se ha establecido contra las prioridades de arresto y deportación de inmigrantes del gobierno del presidente Joe Biden. Estas se van a centrar en los extranjeros que representan un riesgo para la seguridad nacional. Se trata, pues, de una demanda presentada por Texas y Louisiana, dos estados que han manifestado en numerosas ocasiones las políticas anti-inmigratorias que manejan en su gobierno. Este ha sido el resumen informativo de la semana 48 de este 2022 que el abogado Héctor Quiroga ha preparado para ti. Recuerda seguir al abogado en todas las redes sociales como arroba abogado Quiroga. No olvides compartir este resumen de noticias de inmigración para que toda la comunidad de inmigrantes se mantenga informada y al tanto de los temas más importantes que nos interesan como inmigrantes en Estados Unidos. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!